Estamos en vivo, estamos en vivo amigos, qué tal, cómo están amigos míos, bienvenidos a este nuevo Facebook Live para compartir con ustedes este episodio número 11, ya estamos en el 11, en el episodio número 11 de el show de Agustín Casorzo, bienvenidos todos los amigos, todos los consultores digitales que están empeñados, cierto, en ser consultores digitales, crear sus propias agencias de marketing, aprovechar la tendencia de este tremendo y gran mercado empresarial, cierto, que está pidiendo a gritos, cierto, los servicios tuyos como consultor, está pidiendo a gritos los servicios tuyos como agencia y hoy día más que nunca hay una tremenda e inmensa oportunidad para, cierto, ser un consultor digital y transformarse en una agencia y entonces para eso les damos la bienvenida hoy a todos ustedes, amigos míos, cierto, todos los profesionales de marketing digital que me siguen, que están en mi fanpage, que conocen el trabajo nuestro de Rank Academy, de PRANKING, a todos, cierto, también las agencias, los que son agencias y que han estado siguiendo nuestro trabajo, bienvenidos todos a este capítulo que es especial para ustedes. Entonces, uy, me salió gallito, bueno, los saludamos desde aquí, desde las cuarteles oficinísticos, cierto, desde las oficinas acá en mi casa, cierto, aquí en mi casa tenemos armado una oficina también, hoy día estamos acá y el tema es consultores digitales, entonces, no sé si te habías dado cuenta, pero bueno, de partida, todas las empresas, digamos, de cualquier tipo o incluso ni siquiera empresas, cualquier organización que tenga una misión, un objetivo que cumplir, sea así una fundación sin fines de lucro o una empresa necesita, cierto, aplicar marketing digital para vender, para sus comunicaciones, necesita marketing digital para desarrollarse, cierto, entonces, entre muchas otras cosas, cierto, para desarrollarse, para desarrollar su actividad, para vender, para automatizar sus comunicaciones internas con sus clientes, etcétera, con su mercado y por lo mismo, hay tanta, pero tanta, tanta demanda por servicios de marketing digital, coaching de marketing digital, agencias de marketing digital, que la verdad que configura una oportunidad enorme para todos los que son profesionales de marketing digital, todos los que son apasionados y también para todas las agencias que también pueden estar diversificando sus tipos de producto o lo que ofrecen a sus clientes, entonces, en esta oportunidad tan grande que está aquí mismo, está aquí mismo, está a la vuelta de la esquina, el dinero está sobre la mesa para que todo quien quiera y de forma decidida lo quiera, quiera un pedazo de esa torta pueda llegar y tomar su pedazo de la torta, cierto, entonces, eso, por ejemplo, hay, cierto, sin ir tanto más allá en este tema, todas las empresas, como les dije, o organizaciones de algún tipo necesitan aplicar marketing digital para vender, para automatizar cosas, etcétera, entonces, si tú te das cuenta, al menos en Chile y me imagino que en los otros países de Latinoamérica es muy, muy similar, cierto, nuestros amigos de Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, ¿se me queda alguno, señor director? Ya están casi todos mencionados, cierto, Perú, Brasil, Perú, Brasil también, tremendo, tremendo país, casi un continente entero, hay muchas empresas en esos lugares y cada, perfectamente, cada 5 o 6 empresas puede haber una agencia, cierto, hoy día hay agencias en el mercado y yo conozco porque lo veo todos los días y nosotros en algún momento fuimos así, una agencia puede tener 3 clientes y ser tremenda agencia, una agencia puede haber incluso agencias que no necesariamente son tremendas agencias, pero que se manejan con 5 o 6 clientes, 10 clientes, o con 30 clientes, o incluso hay muchos casos de agencias grandes, estoy hablando grandes, empresas de 100 personas, 80 personas, 150 personas, trabajando full time y que tienen una cartera, por ejemplo, de 10 clientes, o de 15 clientes, o de 20 clientes y puede ser un tremendo negocio muy lucrativo con solamente una cartera de clientes bien trabajada, como también por otro lado existe el otro opuesto, digamos, o el otro extremo de que tú seas una agencia que atiende mercados masivos y tengas, no sé, 100, 200, 300, 400, 500 clientes, clientes, ¿cierto? Nosotros cuando empezamos con P-ranking, al principio íbamos, era un modelo masivo y llegamos a tener al mismo tiempo aproximadamente hasta 450 cuentas al mismo tiempo, hoy día nosotros hemos cambiado el modelo y tenemos una cartera de aproximadamente 45 clientes, entonces la verdad es que la oportunidad es tremenda, si tú eres un community manager o un profesional de marketing o tú sabes hacer campañas o eres diseñador, puedes montar una agencia o te puedes transformar en un consultor digital y justamente la oportunidad es tan grande que vamos al contenido, entonces bueno, vamos a ver ahora, y lo que quiero profundizar, ¿cierto? para que me vayan haciendo sus preguntas a amigos que están conectados, es sobre este mismo tema, entonces antes de entrar ya a ver qué tipo de consultor digital o qué tipo de agencia tú puedes ser, te quiero comentar que ya estamos recibiendo los últimos, estamos llenando los últimos cubos de la segunda generación de Crea tu agencia, el entrenamiento ultra exclusivo que yo personalmente estoy dictando durante que empezamos el próximo viernes 5 y sábado 6 de julio, esa es la fecha en que vamos a dar, es al final de la próxima semana, todavía quedan algunos cubos para que tú te puedas inscribir donde yo te voy a enseñar en persona y en bandeja de plata cómo crear, crecer y rentabilizar una agencia de marketing digital de forma profesional. te voy a compartir todos mis secretos, todas mis plantillas, nuestros procedimientos, nuestro todo y parece que se cayó la conexión, ah no, ahí volvió, ahí volvió. Todo te lo vamos a dar en bandeja de plata para que tú lo puedas aplicar para tu negocio. Entonces, no sé si está caído bueno, ah perfecto, estamos todos bien. Entonces, por eso yo en la primera clase de Crea tu agencia, en el primer módulo, en la primera sesión, hablamos largo y tendido sobre qué tipo de agencia tú puedes ser, porque la verdad es que la estrategia de ser una agencia chasquilla, como le llamo yo, o una agencia patito, que las hace todas, pero hace todo a medias, no es la estrategia ideal. De hecho, la estrategia ideal para que tú ser un consultor reconocido, que gane harto dinero o ser una agencia reconocida, que esté bien posicionada en su mercado, es definirse claramente y definir de esa forma tú qué eres y por lo tanto la oferta de productos. Eso es una cosa. Entonces aquí yo tengo una lista de tipos de agencias que puedes ser, por ejemplo agencias creativas, agencias de performance, agencias de diseño, agencias de inbound marketing, una agencia 360 o una agencia de contenido, tú puedes ser una agencia de marcas personales, puedes ser una agencia de tele, te puedes definir como una agencia de growth marketing o una agencia de crecimiento, por ejemplo como una agencia digital o una agencia de publicidad, incluso te puedes ser una agencia SEO, una agencia de e-commerce, una agencia de Facebook o una agencia de Google, etcétera. El punto es que los tipos de especializaciones que se pueden lograr son muy variados y por lo tanto, por esa razón es muy muy importante y muy clave que tú te definas qué tipo de agencia quieres ser o qué tipo de consultor quieres ser. Por ejemplo, imagínate que tú eres por ejemplo una agencia creativa o tú eres un creativo. Entonces, bueno, antes de eso, ¿cuál es mi consejo, mi tip para ti? Que tú seas un consultor digital o una agencia que se defina en base a lo que tú eres bueno. Si por ejemplo, tú eres bueno para marketing de performance, entonces mi sugerencia es que crees una agencia de performance. Si tú eres una agencia, si tú por ejemplo eres un creativo, eres un diseñador creativo muy bueno para la creatividad, ahí lo que yo te recomendaría es que montes una agencia creativa, ¿cierto? Si tú por ejemplo eres muy bueno para el marketing digital en general, quizás puedes hacer una agencia de crecimiento o una agencia de growth marketing o quizás una agencia de inbound marketing. perfectamente. Entonces, ¿para qué tú eres bueno? ¿Eres bueno para SEO? Entonces quizás puedes montar una agencia de SEO. Profundizando ahora por ejemplo en las cosas que hacen estas agencias, imagínate que por ejemplo tú decides ser una agencia de performance, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace una agencia de performance? Da unos servicios que están súper claros y definidos cuáles son esos servicios. Entonces, por ejemplo, una agencia de performance no hace por ejemplo mucho o nada de conceptos creativos, como si una agencia creativa por ejemplo hace conceptos creativos y hacen poca o nada performance, ¿cierto? Entonces, ¿tú para qué eres bueno? En base a eso arma tu agencia. Imagínate que tú por ejemplo eres bueno en el amplio espectro del marketing digital, manejas SEO, manejas inbound marketing, manejas performance, manejas creatividad. Quizás en ese caso te conviene definirte, por ejemplo, como dice acá, como una agencia de growth marketing, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en Pago Ranking, en P-Ranking, nos definimos como una agencia de growth. ¿Por qué? Porque ayudamos a los clientes en el espectro completo del buyer's journey, ¿cierto? Desde el branding, pasando por el inbound, pasando por la performance, pasando por la fidelización, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú para qué eres bueno? ¿Cierto? ¿Para qué eres bueno? ¿Eres bueno para performance? Entonces te conviene hacer una agencia de performance. ¿Eres bueno para la creatividad? ¿Para hacer conceptos creativos? Entonces, bueno, armemos, arma una agencia creativa que haga conceptos, ¿cierto? ¿Eres tú especialista en marcas personales? Porque tú mismo eres una marca personal. Bueno, entonces, arma una agencia de influencers. Entonces, tenemos un montón de gente conectada, ¿cierto? Saludos a todos los amigos. Y vayan diciendo ahí, por ejemplo, ¿qué tipo de agencia crees tú? ¿O para qué tú eres bueno? Entonces, ¿cuál es la agencia que te late ser tú? Por ejemplo, nosotros al principio, al principio de los tiempos en Perranking, Perranking nació como una agencia SEO. ¿Por qué? Porque nosotros éramos buenos para hacer SEO. Y luego fue empezando a evolucionar a performance. Entonces, perfectamente, tú puedes nacer de una forma, ¿cierto? Y empezar a desarrollarte para transformarte en otra. Entonces, ¿cuál es tu especialidad? Vamos a ver, amigos del público, ¿cuál es tu especialidad? Si tú hicieras una agencia, ¿qué tipo de agencia serías? O incluso, ¿qué pregunta tienes tú respecto de qué agencia ser? Entonces, vamos a ver aquí, no sé si está... Tenemos algún... ¿Cierto? Preguntas del público. ¿Algún comentario? El señor director está ahí recibiendo... Están abiertos los comentarios para que las personas puedan hacer todas sus consultas respecto al tema. Así es. Y señor director, aprovechando, ¿cierto? Que la primera generación de CREATU AGENCIA, ¿cierto? Estuvimos todos presentes. ¿Se me pasó algo? ¿Agregaría algo, ¿cierto? A este espectro de tipos de agencias que los emprendedores pueden ser o decidir ser? Creo que hoy en día toda persona, negocio, debe estar en internet, debe tener una estrategia. Así que es fundamental para cualquier persona, más allá, si es que quiere crear una agencia, mucho mejor. Porque va a poder rentabilizar este conocimiento. Hoy en día, tiene que estar en internet sí o sí. Así que los primeros alumnos que tuvimos en el curso CREATU AGENCIA ya están implementando todas estas estrategias. Y se fueron muy, pero muy contentos con todo este entrenamiento. Así es. Y como decía el señor director ahí tras bambalinas, todas las empresas necesitan estar en internet. Entonces la oportunidad que se configura es muy, muy grande. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las agencias creativas, ¿cierto? Hacen los conceptos y hacen las bajadas, ¿cierto? A las distintas aplicaciones de estos conceptos, ya sea para Etreos Camineros, para el digital. Y también compran tráfico de performance en formato digital. Pero, por ejemplo, al menos de lo que yo he podido conocer, las agencias que son creativas puras, por lo general, no son muy buenas para comprar tráfico de performance. Entonces, quizás les conviene especializarse más en ser la parte creativa. Ahora, por ejemplo, por otro lado, las agencias de performance son generalmente no muy buenas para hacer conceptos creativos, pero sí son muy buenas para comprar tráfico y generar leads o prospectos. Entonces, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cómo te vas a definir? Nosotros, por ejemplo, después de partir con una agencia SEO, donde solamente generábamos tráfico, aumentos de tráfico orgánico, y trabajábamos los contenidos del blog de los clientes, después empezamos a hacer pauta en Google, empezamos a hacer performance. Entonces, nos transformamos en una agencia SEO, nos transformamos a una agencia de performance que hace publicidad pagada, de pago por clic, y que además tiene servicios SEO. Después de eso, empezamos a ir agregando distintos productos, distintos servicios, y, por ejemplo, empezamos hace un par de años a hacer conceptos creativos. Entonces, ahora nosotros nos definimos como una agencia de performance creativa. ¿Por qué? Porque hacemos los conceptos creativos y después hacemos las bajadas para el digital y después compramos tráfico utilizando esos conceptos para generar las conversiones. Y así es un mundo de posibilidades. Por ejemplo, si tú eres una agencia de SEO, puedes ayudar a los clientes a hacer el SEO interno, a trabajar los backlinks. También le puedes ayudar a las empresas a trabajar sus canales de YouTube, optimizar sus canales de YouTube. Como también, si por ejemplo eres una agencia de comunicaciones, eso va más también por el lado de la reputación online de las personas. Las agencias de comunicaciones también ayudan con el trabajo de comunicaciones internas, también ayudan con la gestión de prensa. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un periodista que tiene contactos con los periódicos, con los diarios, porque te mueves en ese medio, quizás te conviene ser una agencia de comunicaciones. O puedes nacer como agencia de comunicaciones y empezar a incursionar en el performance y ser una agencia híbrida. ¿Cierto? Las posibilidades, la verdad, es que son muchas y se pueden hacer combinaciones. Como lo que yo te decía recién, por ejemplo, nosotros somos una agencia de performance que hace creatividad, entonces ahora somos una agencia de creative performance. Y así, el mundo de posibilidades es, la verdad, que bastante completo. Por lo tanto, es un tema muy, muy, muy interesante que da para mucho. Por ejemplo, tú también puedes ser una agencia de diseño, solo de diseño. ¿Cierto? Diseño de conversión. O también, como dice acá, por ejemplo, una agencia de marketing 360. ¿Cierto? Que hace todo el espectro completo. El offline con el online. ¿Cierto? O una agencia BTL, Below the Line, que hacen activaciones de marca o cosas físicas en el mundo físico. También se puede hacer eso. La verdad es que es súper, súper, súper interesante. Entonces, eso. Así que mientras dejan sus preguntas, yo los invito a que aprovechen de pedirnos información para enrolarse e inscribirse en el entrenamiento Crea Tu Agencia, que te va a estar dictando el próximo viernes 5 y sábado 6 de julio en Santiago de Chile, donde yo mismo te voy a estar enseñando cómo crear, crecer y rentabilizar una agencia de marketing digital de forma profesional. Te voy a traspasar toda mi experiencia y todo lo que hemos aprendido y todas nuestras plantillas y trucos y secretos responsables por haber generado más de 6,5 millones de dólares en facturación tan solo en los últimos tres años. La verdad es que es bastante completo, muy, muy interesante y súper, además, entretenido. Así que eso, amigos. Vamos a dejar el micrófono abierto para las consultas que están ahí. Hay muchos amigos que están online. Sin embargo, han hecho poca pregunta por no decir nada. Así que vamos tomando las preguntas del público. ¿Cuál es tu pregunta respecto a una agencia? ¿Qué agencia me conviene? ¿O qué opino de tal cosa? Vamos recibiendo unas preguntas para respondérselas aquí mismo, ahora ya, en este cuartel de oficinas que tenemos montado aquí en esta oficina que tenemos en mi casa. Así que... Vamos, muchachos. Vayan haciendo sus preguntas. Ahí, no sé si el señor director se acordará de alguna típica pregunta de los alumnos que podamos responder. Bueno, tenemos más de 40 personas conectadas en este minuto de distintas partes del mundo. Así que es el momento para que puedan preguntar todo lo que siempre han querido saber sobre agencias de marketing. Y cómo es el consultor también. Claro, han pensado en crear su propia agencia. Creen que sea un buen negocio crear una agencia. Es el momento de responder. Claro, ¿crees tú que es buen negocio ser una agencia? ¿Cuánto se gana por eso? ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo se cobra? Tiene un montón de aristas súper detalladas y hay muchas formas distintas de hacer las cosas. Entonces, ahí los dejo invitados para que hagan sus preguntas. ¿Qué tipo de agencia eres tú? ¿Para qué tú eres bueno? Y por lo tanto, ¿qué tipo de agencia tú podrías montar? ¿Eres bueno para comprar tráfico? ¿Entonces puedes ser una agencia de performance? ¿Eres bueno para el SEO? ¿Entonces puedes ser una agencia de SEO? ¿Tú eres periodista que viene del mundo del periodismo, cierto? Entonces puedes ayudar a las empresas a gestionar sus comunicaciones y ser una agencia de comunicaciones? ¿O eres tú, por ejemplo, experto en e-commerce y puedes montar una agencia de e-commerce? También hay agencias que son especialistas en el tema e-commerce y hacen estas agencias, por ejemplo, el full commerce, el sitio web, la publicidad o el advertisement y también la logística. ¿Puedes tú ayudar a las empresas con las tres patitas o solamente con el sitio web y o el advertisement y o la logística? El mundo de posibilidades, la verdad, es que es muy grande. Por lo tanto, te dejo invitado a que lo exploremos juntos, cierto, a través de tus preguntas y en el entrenamiento crea tu agencia. Así que, eso, ya llevamos casi 20 minutos conectados dando este contenido y veo muchachos que están muy atentos pero quizás están con vergüenza de hacer algunas preguntas. ¿Será eso? ¿Será eso? En este tema de marketing digital, cierto, en los Facebook Live de marketing digital es como que hay harta gente pero que se pregunta poco generalmente. Es como que, no sé, algo pasa con ese fenómeno. Es que quizás creen que hay que ser experto para crear una agencia o que hay que ser un profesional en algún área ad hoc pero la verdad es que no es así. O sea, lo importante es capacitarte, tener los conocimientos necesarios y mientras seas capaz de brindar los resultados a tus clientes la verdad es que eso, con eso ya basta. Claro, o sea, es decir que tú podrías estudiar para ser especialista en cualquiera de estos temas y montar una agencia, cierto. Entonces, en teoría, podrías partirte de cero. Ahora, de todas formas, siempre es bueno que ojalá tener algo de experiencia previa o tener pasión por alguno de estos temas, cierto. Ahí está llegando la primera pregunta. ¿Cuál es qué cosa? Vamos a ver. Vamos a ver. Hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas. Entonces, agencia creativa, agencia de performance, agencia SEO, agencia de e-commerce, agencia de inbound marketing, agencia BDL. ¿Qué tipo de agencia? ¿Qué tipo de agencia? Bien, muchachos. Ahí tengo la pregunta. Ahí dice Oscar Muñoz. Saludos a Oski. Saludos a Oski. Dice, la pregunta es, ¿cuál es la agencia más bacana en Chile de e-commerce? En growth y en performance. Bueno, ahí, a ver, veamos. Por ejemplo, bueno, en e-commerce hay hartas agencias que son muy buenas, cierto. En el e-commerce de ahí estaban ahí todos los oficiadores. Está Ecomsur, cierto, Radar. Y varias más, deben haber, por lo menos, 10 o 15 que son específicas de e-commerce. Como las agencias de e-commerce que están, que yo les mencioné aquí abajo, que pueden hacer desde el full commerce o solamente una parte del full commerce. Por ejemplo, el advertisement o el sitio web. Ahí son varios exponentes, son bien buenas, la verdad, esas empresas, las agencias de full commerce. Por ejemplo, de Consuro, Radar. Nosotros, por ejemplo, en Perranking también hacemos e-commerce. Hacemos el full funnel de e-commerce para ventas. Tenemos también clientes de e-commerce. Sin embargo, yo me defino como más experto para empresas de servicios o B2B. De todas formas, hacemos el e-commerce. En growth, la verdad es que hay pocas agencias que, al menos que yo conozca, en Chile, que se definen como agencias de growth. Una agencia que es muy buena, que yo la tengo ahí, que siempre la veo, es IDS.agency, que son resellers o que son certificados de HubSpot. Esas son agencias de crecimiento que manejan mucho el tema de contenidos, mucho el tema de los materiales descargables o lo que yo le llamo los inbound funnels, etc. También está Perranking como agencia de growth. Nosotros manejamos el espectro completo, desde el branding, el concepto, hasta el performance. Y en performance, bueno, hay una agencia de performance que es muy buena, que es iProspect, ¿cierto? Que era ex White Label Marketing, que se lo compró el prospect. Esa agencia es realmente muy, muy buena. Y también están las agencias creativas grandes, ¿cierto? En Chile tenemos hartos referentes de agencias creativas grandes. Por ejemplo, la agencia Simple, la agencia Brandbook, la agencia Porta, Dos Alas, etc. Esas hay bastantes. Entonces, yo diría que, por ejemplo, al menos mi misión del mundo de las agencias en Chile es que hay muchas agencias creativas grandes que están súper bien posicionadas y que tienen cuentas súper poderosas, digamos, con altos presupuestos, etc. Y ese mercado está, de alguna forma, bastante bien provisto. La agencia Raya también, por ejemplo, que se adjudicó hace poco la cuenta de Casino Montichelo, etc. Performance, hay otro tipo de agencias que son de performance, que hay muchas. Ahí la verdad es que, en mi opinión, son pocas las que son líderes marcados en performance. Y hay un montón, está casi atomizado el mercado de las agencias de performance porque prácticamente todas las agencias hacen performance. Entonces, la verdad es que si bien todas la hacen o dicen que lo hacen, son pocos los que lo hacen realmente bien o que han podido alcanzar buenos niveles de, comillas, éxito, digamos, con las agencias. Agencias de growth, yo diría que son muy poquitas, P-Ranking y DS Agency, no sé cuál más. Y de e-commerce, hay varias, yo diría que son de alrededor de 10, 15, que son como las más connotadas, las más conocidas. Y también ahí ese mercado está bastante bien provisto por ese lado. Y eso, eso. Así que, eso muchachos, vamos, ya llevamos aquí ya casi 25 minutos. Entonces, te dejo la invitación, ¿cierto? ¿Para qué tú eres bueno? En eso tú puedes crear una agencia. Y te invito a que te dejes guiar por nosotros en nuestro programa Crea Tu Agencia, donde te vamos a enseñar a hacer, a crear, crecer y rentabilizar una agencia de marketing digital de forma profesional, en vivo y en directo. Te vamos a integrar todas nuestras plantillas, nuestras metodologías, nuestros procesos, nuestros funneles, en bandeja de plata, para que tú lo puedas copiar y adaptar para tu negocio de tu agencia. Así que, eso es próximo viernes y sábado 5 y 6 de julio, respectivamente. Total y completamente en vivo. Ya quedan pocos cupos. Así que, todos más que super, ultra, hiper, mega invitados. Así que, eso ha sido por el día de hoy. Los dejo invitados a que me puedan seguir en las redes sociales, los que quieran, ¿cierto? Y este Facebook Live queda hasta aquí. Nos despedimos desde los headquarters de Rank Academy en mi casa. Ya, listo. Chau muchachos, que estén muy bien. Saludos, nos vemos. Chau, chau.